Que bueno amigos aventureros, bienvenidos a un nuevo video mas Como ustedes saben yo soy La Cocha Molina y El Mapache Noco Como ustedes ya vieron en el titulo Hoy nos sigamos a la tarea de hacer Limpiaparabrisas por un dia Bueno amigos antes de empezar el video Quiero agradecer a cada uno de ustedes De las personas que nos estan apoyando Por haber llegado a la cifra de los 10 millones De los 10 mil suscriptores Así que démonos un gran aplauso Gracias a todos ustedes por apoyar Gracias por el apoyo Gracias por el apoyo que gente Venga Anita, el que no nos apoya También los queremos Así que vamos a empezar con el video Y dale Correlada Pues para empezar Para empezar necesitamos Las herramientas Lo que necesitamos Limpiaparabrisas Y no nos hacemos con el afán De ofender a nadie Al contrario Realmente es un trabajo ahorrado En el cual queremos demostrar Nosotros Este Cuanto Cuanto saca Limpiaparabrisas al dia Y pues para empezar Las herramientas Primero tienes que hacer un bote Quita la etiqueta Marcas No Se le tiene que abrir un orificio Acá Ahorita vamos a hacer Un fuerte Fumbre Un bote Un bote Un bote ¿No? Un bote Un bote Un bote Medio y medio Lo primero que tenemos que hacer es llenar el bote del líquido valioso Que es el H2O Proseguimos con el líquido químico Que es el jabón Lo esencial de esto es que Que esta cosa haga Que haga espuma Espuma No tiene que abrir A ver O sea Que de mierda Si apenas no hemos empezado Yota 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 Amigos Pues ya nos disponemos a ir A donde va a ser el lugar El punto donde vamos a grabar Y vamos a empezar a chambear papá A ver como nos recibe la gente A ver que nos dice A ver si Realmente Como nos corre Como nos corre Alguna monedita ahí Pues Vámonos Vámonos Y pues nos vemos Nos vemos ahí en el lugar En el punto Nos decidimos a ir Bandita A comprar la última herramienta Que bueno Vamos a parar aquí Sí Sí No hay problema No hay problema En el que En el que vayamos a grabar ahí Y a decir Este Pura merca Perdón Perdón Un pedo Ya saben Dos o tres Plasecitas de manejo Y quedo al 100 Miren esta pinche vuelta chicana Esta vuelta chicana acaba mal Miren esos cambios de velocidad Vamos en busca de Vamos en busca de la última herramienta Ojalá la encontremos, si no ni pedos Deja los jabones aquí papi Ahora no lo voy a llevar a pecar Encontré cómodamente para Para realmente Sentirme cómodo porque esta Original el tipo Hay un chingo de calor Ay wey la llave Lo trae la llave Deja la cadena ya no esta colada wey Será que lo dejé adentro del carro Vamos a ver Te dejamos aca va Vamos a preguntar primero y despues vamos Si te esta saliendo un pezón Chicano pues si hay un jalador Si querés Hay que pagarle esto a la tía Si chicos ya saben Jajajaja Están tirando la chiquita Jajajaja 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 Busca un jaladorcito no hay jalador Allá en los de limpia ¿Donde? Ahí por ahí Valió medio Un camarógrafo rico No se lo ¿Como lo ven? Ufff So ya voy a terminar Es una buena peli eh Ejajaja Jajajaja Luz Jajajajaja ¡Jajajaja Oye, amigo, ¿por dónde es, pues? La neta, no encuentro ningún jugador, papi, pero está bueno el ambiente. Yo creo que es por allá, por allá, por allá. No encontramos lo que venimos a buscar, entonces vamos a ver otras opciones, a ver qué tal. A ver cómo nos va. Me preocupan las llaves, güey. Patrón, yo digo que la dejan está allá adentro del barro, patrón. Tal vez ya se llevaron el Maverick. Ya no está el Maverick. ¿Dónde los días tiene tu papo la llave? ¿La tiene o no la tiene? ¿Tú qué piensas? Yo digo que no la tiene, que la dejó adentro del puto carro y ya valió, verga, este pedo. Abierto, no dejó ese. ¡Esta madre mía! ¿Dónde está la llave, güey? ¡Sara Mapitz! Eres un pendejo, güey. ¿Qué bonitos carros se iban a llevar, papá? Mira. Mira nada más. ¡Mi Maverick! Que nos acompañe en todas nuestras aventuras. Nuestro Maverick. Espérate, pendejo, el editor. Estaba en la punta de robar el pinche carro. No, güey. Ya prendía la llave nada más. ¿Por eso? Por eso, idiota. ¿Cómo? Bueno, pues ahorita nos decidimos a... No encontramos la última herramienta. Solo encontramos jamás jabón, pero... Este, vamos a... Vamos a ver otra opción. Este, para... Es que necesitamos eso donde recogen los... Andan consiguiendo hule porque no encontraron en Walmart. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ah? Su chica. ¿Te llevo? Vámonos. ¿Cuánto es? ¡1.500! ¡1.500! Nos encontramos una zorrita. Vámonos. Ándale. Ándale, chiquita. Paso por ti. No, niños. ¿Qué horas paso? ¿Qué horas paso? ¿Qué horas sales? Ya se va. Ya se va, ya se. ¡Duro! Sudando ya y no estamos ni empezando. ¡Nata, nata, nata! ¿Tú qué dices a mí, nariz? Oye. La única opción... Perdón por esas pinches pelas de las axilas. Ya me voy a cortar. La única opción es de que vayamos y le prestemos, este... Sucesan cosas de los Indoparabrisos. Pues vamos y probemos suerte, ¿no? Ok. Vamos en busca de los... De los colegas Limpoparabrisos, a ver si... Nos le darán un poco de su... De su aprendizaje. ¡Vámonos, desconfíso, pendejo! No, no. Miren, miren. ¡Esta vez no se pudo! Me sirve un fight. Fake, pendejo. ¡Adiós! ¡Da vuelta, güey! ¡Da vuelta! ¡Ahora sí no va a quitar esta parte! ¡Dónde la vuelta! ¡Puedes verga! ¡Más no abrera lo peyota! ¿Qué pasa? ¡Cuidado, pendejo! ¡Cuál es la madre! ¡Idiota! ¡Apú! ¡Quítale esa madre! ¡Me estás poniendo pinche freno, yota! ¡No, vale! ¡Apú! 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 ¡Mira, quién acaba de venir! ¿Qué onda? ¡Jijijiji! ¡Apú! ¡Garra jabuada! ¿Qué? ¡Ayuda, agarra jabuada! ¿Qué va a hacer? ¡Quítale freno, pidiota! ¡Ey! ¿Cómo quiere que avance? ¡Ey! Este hombre nomás montaba mamut, idiota Este video tiene que quedar así Bueno chavos, ya nos dirigimos a... Nos vamos a dirigir a este crucero Donde están los limpiaparabrisos Para realizar la labor Pero pues nos acaba de pasar algo Ya íbamos en camino Y nos caímos de la moto El apache estaba limpiando su moto Y pues yo creo que me voy a ir a cambiar Porque no voy a ir así, mira Mira como estoy Este... Nos derrapamos y... El iba atrás Yo llevaba el casco Y se fue la llanta Frené Por burro frené con la delantera Y miren, es un pendejo parece Nuevo alicoachitarra Pero bueno, se los veo ahorita Me voy a cambiar Ya nos dirigimos a... Hacer la labor Después de una buena caída me tuve que cambiar Ya nos traje mi playera Todo de lastimado de nuevo Derrapamos, derrapamos, derrapamos Por culpa de este asqueroso que... Bueno, en esta zona vamos a grabar Vamos a limpiar para risas Allá hay dos amigos Ojalá y nos ofrecen las... Las cosas de que... ¿Qué? Vente a todas las... ¡Ven! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¡Muy! ¡Mira! ¡Estamos grabando un video para un canal! Este... ¿Cuánto sacamos? Saca amelito para brisa No sé si nos quieren este... Vamos a hacer tu trabajo pues Pero... El dinero que recogimos se lo vamos a dar a ti Lo haremos un rato al... ...al... Al jale Al jale Y ya nos prestas tantito tú ¿Jale? ¿Cómo se le entra? ¿Se le llega de volada o no? ¿Toda la vez carran? ¡Jajadale! ¡Jajadale! ¿Qué verga le va a hacer? ¡Yo también! ¿Cómo le agarro? Abriéntese el agua y conecte en gabonas ¿verdad? Abriéntese el agua, conecte en gabono Ajá, agarante en gabonas y ya conecte en los pitas Lo voy a machinar bien igual Ante el pitas lo voy a machinar bien ¡Órale! ¿De qué lado se hace? ¿De este? Están haciendo en la chamba y él está relajado, miren Vamos a agarrar un carrito más Ahí está, Andy, ahí está El verde carnal, ya va a dar verde Échale Chaco, échale carnal ¡Apúrense mierda! ¡Apúrense mierda! ¡Apúrense mierda! ¡Páganme! ¡No, pero estoy! ¡Hay un pesito, nada! ¡Páganme! ¡Un pesito! ¡Un pesito para el país! ¡Vay! Creo que lo estoy haciendo mal la chamba porque me dijo que le pagara yo Porque el próximo carro va a mapache Va a mapache Va a mapache Me pedo No le hemos botado nada Y si te dicen no, tú dale Si te dicen no, dale ¡Vamos! 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 Un traguito de michelada me pedo ahí Un traguito de michelada, no también no ¡Mira! este sí lo limpio bien w Gateway Chido Chido, chido ternaje Vamos, vamos ¨глядico fields enclósido Échale Eschale espuma! ¡Regáñelo! ¡D gambье escho la espuma! Ya voy éle ¿Cómo ves nuestro desempeño, May? Ahí van, güey. ¿Cómo la llevamos más o menos? Sí. Yo también traigo mi bote de carnet. Ay, que es un monstruo. Perdón, es que esta madre sale. Sale de imprevito, güey. Sale, sale. ¿Sabes cómo? Encerrar y pulir. Ay, ya lo hago, May. Para la papa. Ay, pidele todo el otro al chavo, güey. Para que lo acompañe en salud. ¡Prézalo a su madre! ¡Prézalo! Y se comparten ahorita lo que quieren, lo que saben, los hermanos. ¡Prézalo! Para que los hombres vengan. ¡Este, hija! ¡Esta! Lo que ganemos te lo vamos a dar, güey. Lo que ganemos te lo vamos a dar, güey. No te sientes con el pato, güey. Sí, va. Ya, chao. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! La copa del pie. ¡Diese. ¡Algo, güey! ¡Diese. ¡Algo, tito! ¡Ey, ya mejor, ¿verdad? Ya lo hicieron mejor estos muchachos. ¿Qué va a pasar? Gracias jefe, algo es algo, algo es algo, muchas gracias Otro, otro rápido antes de que Gaby ganara el Dale mi padre 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 ¿Algo más? Señor lo bendiga papi Señor lo bendiga, saludados ahí para el canal Saludos, saludos Cuando se limpia de dos carnal Se comparte Se comparte Se comparte Se comparte Se comparte Se limpia de dos, se comparte Cuatro barbos Dos barbos, dos barbos El taxi Vete papache Buenas tardes Algo para las papas Algo para las papas Algo para las papas Ya saben Miren mi padre es limpiecito Algo Algo No le cobro todavía muchacho Como? Hay un pesito, dos pesitos para las papas No... Vale pues Te lo voy a ir a mi padre No hay vata se ve que rico Concila Ch*** Miren la paredita Me echó este el ojo Me echó este el ojo Me echó este el ojo Así que Si me echó el ojo se lo pongo Si me echó el ojo Si no, yo le doy Si te lo doy Te la quito Te la pongo ¿Cuánto calificaría nuestro servicio? Me lo dejó careta el camarada ¿Cuánto? ¿Del 1 al 10 cuánto calificaría? Un 8 ¿Un 8? ¡De comparte, de comparte! ¡Está en verde! ¡No! ¡No! ¡Que Dios quiera! ¡Que Dios quiera! ¡Hay un saludazo para el canal! Las aventuras del mapache y la cocha ¡Saludos, saludos! ¿A dónde? Las aventuras del mapache y la cocha ¡Muchas gracias! ¡Que Dios nos bendiga! ¡Es un pañal carajo! ¡Tantito nada más cagado! ¡Si hay un pescado! Un peso, dos pesos, tres pesos ¡Lo que Dios quiera! ¿Qué tal mi Mai? ¿Cómo le va? ¿A tu madre? ¿Achala chamba? Achala chamba ¡Qué bueno! ¡Un saludazo ahí! ¡Ahí lo estamos viendo que Dios lo bendiga mi Mai! Ay, lo que Dios quiera, mi padre, lo que Dios quiera, mi chulo. Trabajo 5% garantizado. 50 centavos. 300 milas. Sí, me estás casicheando, ¿verdad? Está bien, me estás casicheando. La neta, esta chamba, güey, está pesada, loco. Agarrar y ir a tener práctica con la mano, güey. Hay que hacerlo. Sale, si sale. Este sí sale, sí sale. Ay, buenas tardes, ay, buenas tardes. No se ha salido ahí. Lo que usted quiera grabarnos, jefe. Nosotros estamos aquí, güey. Miren, agarmano, jefe, güey. Aguanta, álame, que la vayan muy bien, jefe. Aguanta con el coronavirus, que está dando muy fuerte. ¿Cuál te da su opinión sobre el coronavirus? Ah, súper excelente, güey. ¿Usted sí lo cree, es cierto? Ah, es el show nada más. Show nada más. Puro cortina de humo. Puro cortina de humo. Parece perfecto. Nos vemos. Sí, güey, gracias. Sí, güey, sí, güey. No díganse que no, mejor díganse que sí. Ay, güey, güey. Hola, 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 güey. Bueno, pues ya acabamos ya. Lamenta que sí estuvo cansado el día de hoy. ¿Qué onda, mi madre? Vamos a hacer el conteo. Mira nada más, compara eso con lo que ganamos. Mire, papá. Y esta es media hora. ¿Media hora? No mames. 15 minutos, güey. 10, 12, 14, 16, 25, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Chuta madre, 30, 31 barotes, papi, ¿cómo lo ves? Lo que sacamos, los 31 baros. Ahí lo reparten. Ahí le dan para el... Chido, loco, mira. Chamos, para que vean cómo estos carnales se matan. Se matan. Se matan aquí. Se matan, güey. No, es chamba, es fibra, es este... Bueno, amigos, hemos llenado el final de este video. Aquí, este... La neta, la chamba, la chamba está dura, está pesada aquí en el sol, ¿no? ¿Cómo te llamas? Se rifa, ¿no? ¿Cómo te llamas? La jolota, ¿verdad? La jolota. Ay, un saludo a la jolota. La jolota. Este... Si bueno, ya hemos llenado al final del video, acuérdense, yo soy La Cucha Molina y... El papache loco. Y con esto nos despedimos. Acuérdense, si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete. Ative la campanita, papá. Suscríbanse. Bueno, amigos, nos despedimos y... ¡Chao! ¡Chao, blau!